Música Me lo regalaron para que el morro Seguiera a bailar Seguiera a bailar Seguiera a bailar ¿Losos? Ah, pero guarda el trocito para mañana ¿Qué está listo para tu morro? ¿Para mañana? ¿Otra vez? Pescado, mire, pescado Pugarrita frita Vámonos ¡Nárrale, nárale! ¡Nárale! ¡Háblale, hombre! ¡Háblale, hombre! ¡Háblale! ¡Háblale, hombre! ¡Háblale, hombre! ¡Más, mente! ¡Hacen a Chávez! ¡Nos, no! ¡Nos, no! ¡Más, estás calentando! ¡Aguas con César Chávez! Esto es con carmela hijo, con cumulita ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Pablito? ¿Pablo? Regiénselo, se lo regalo Ahí está el Chango Chango, saluda a la cámara ¿Cómo venga, papá?